Este tema, se lo llevo muy especialmente a la puta mierda, que te voy a ser española. ¡Vuelve este día o el pico al aparto! ¡Solo la piedra me coge una nevato! ¡Tonto y su puesto vas a faltarlo más! ¡Coco la tele y la cremos sin piedad! ¡Vamos a quemar la televisión, vamos a quemar la televisión, vamos a quemar la televisión! ¡Porque solo dan mierda! ¡Vamos a quemar la televisión, vamos a quemar la televisión! Vamos a quemar la televisión, porque solo dan mierda, caca, full, pastel.